Te amo, te amo, no puedo más, noto el dolor en tus ojos Sé que te hice daño, no estoy pagando, aún hay rencor, yo solo quiero evitarlo Lo siento, te amo, quiero recuperar la pasión, y que me digas te amo Bailamos, abrazamos mi canción, bésame, dale calor, ven por favor Aún sientes que te amo, y sabes que puedo no crecer Si no me das tu amor Si no me das tu amor